Y ahora les tenemos nueva información sobre una nota de la cual informamos aquí esta tarde a las cuatro y media. En Garland, las autoridades respondieron a un tiroteo donde un hombre de 65 años de edad perdió la vida. Y al parecer, todo esto a causa de una disputa familiar. Nuestro compañero Gabriel Torres se encuentra en vivo desde el lugar de los hechos. Gabriel, un hecho muy lamentable, sin duda, ¿qué es lo que está sucediendo? Así es, Teresa, un hecho muy lamentable, pero sobre todo sorpresivo. Estuve comentando, estuve platicando con algunos vecinos del área y me comentan que por lo regular esta área es muy tranquila y no se presentan pleitos como el que sucedió hoy. Autoridades respondieron a una llamada en el 5208 de Welber Court, en donde el mismo hombre que disparó reportaba que le había disparado a un hombre. De inmediato, autoridades llegaron al lugar. El hijo vino a visitar a su madre, pero ella no se encontraba. Solo estaba su amigo quien vivía con ella. Fue ahí donde después de unos minutos comenzaron una pelea y el hijo de 31 años de edad le disparó a la víctima, de quien hasta el momento no se sabe su identidad. Vecinos del área, quienes han vivido aquí por más de nueve años, reaccionaron muy sorprendidos. Muy tranquilo, aquí nunca ha pasado nada, nada. Siempre dejamos los carros abiertos y eso, y nunca pasa nada. ¿Y al ver esto, qué pensó usted? No, pues me espanté, nos espantamos, pues más que nada porque tienen una familia, sus niños. Sí, pero no, nunca había pasado nada de eso. De acuerdo con el Departamento de Policía, el hombre de 31 años de edad por el momento ya se encuentra tras las rejas. Próximamente estarán dando a conocer su nombre y con ello también los cargos formales por los cuales se le acusan. Teresa. Bueno, que triste. Muchas gracias, Gabriel, por tu informe. Buenas noches. Gracias. Gracias.